Hablemos de una mujer que resultó muerta tras ser atropellada por una camioneta en la intersección de la avenida Máximo Gómez con calle Francisco Villa Espesa en el Distrito Nacional. La víctima fue identificada como Amalini Peralta de 30 años de edad que elaboraba como auxiliar administrativa de servicios generales en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Conani, según testigos, la camioneta chocó con un carro y a su vez golpeó a la víctima, quien cruzaba la calle arrastrándola hasta una pared donde perdió la vida.